A donde quieran que voy El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando A donde quieran que voy Y me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol sin luz nunca es sol Dios sin ti no soy nada De tierra pisando estás De estrellas que alumbrarán Tu camino bueno o malo Tu boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncito pígalo A donde quieran que voy Y me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol sin luz nunca es sol Dios sin ti no soy nada Que tierra pisando estás Que estrellas que alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncito tirano Dios sin ti no soy nada Amén Ass Amén 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 ¡Gracias!